Soy Roberto Lázaro, músico, y esta canción se la compuse a la mujer gasista. Mujer gasista, te felicito por tu gran lucha. Mujer gasista, sabes de tu oficio sin prisa. Nadie puede discriminar, en esta época es tan vulgar. Mujer gasista, brindamos por tu lucha. Mujer gasista, quiero que te contraten por tu oficio. Y sos una gran especialista. Felicitaciones, mujer gasista.